Concluido el escrutinio de los votos emitidos, el resultado es el siguiente. Total votos emitidos, 57. Votos a candidatos y candidatas. José Luis Martínez Almeida Navascoe, 29 votos. Rita Maestre Fernández, 12 votos. Reyes Maroto y Yera, 11 votos. Francisco Javier Ortega Esmín Molina, 5 votos. Votos en blanco, 0. Votos nulos, 0. En consecuencia, queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Almeida Navascoe, que encabeza la candidatura del Partido Popular de Madrid. Seguidamente agradeciendo su relevante intervención institucional, solicito a los concejales miembros de la mesa de edad que ocupen nuevamente su escaño. E intereso del concejal elegido alcalde, don José Luis Martínez Almeida Navascoe, para acceder a este estrado, a fin de aceptar el cargo, prestar juramento o promesa legalmente establecido y tomar posesión del mismo, de conformidad con lo previsto en el subepígrafe quinto del orden del día. Don José Luis Martínez Almeida Navascoe, ¿acepta el cargo de alcalde de Madrid? Sí, acepto. Le invito a que proceda a efectuar el juramento o promesa en los siguientes términos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Madrid, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.